hola hola buenas bueno soy luis miguel y hoy os traigo un nuevo vídeo de productos del día a día hoy os traigo un unboxing review de este producto que ya estamos viendo aquí en el fondo es un combo de ratón y teclado inalámbrico de la marca rick es el modelo rk 200 lo vemos después de la presentación del proyecto bueno antes de empezar con el análisis de hoy os pido que os deis una vueltecita por el por el canal productos del día a día le echéis un vistazo a todo el contenido que ya hay en él hay más de 70 vídeos de productos tecnológicos no tecnológicos si no estáis suscritos a qué esperáis suscribirse darle a la campanita para que os puedan avisar cada vez que suba un vídeo y no lo perdáis y empezamos con el análisis del producto de hoy bueno ya hemos visto la presentación del producto vamos a empezar con el unboxing vemos aquí en la caja donde viene el combo de del teclado y el ratón inalámbrico vemos aquí la marca rick funciona a 2,4 gigahercios tenemos aquí el modelo rk 200 vemos un dibujo de lo que es el el teclado además que una especie de certificado por aquí igual lo que es la marca os dice un combo entre de 2,4 gigahercios de teclado y ratón por aquí no está mostrando características de tanto del ratón como de el teclado y aquí nos dice que funcione con windows con que soporte puerto usb con ellos con croc y con linux vamos a ver qué nos traen en el interior vamos a abrirlo vemos que viene aquí así empaquetado aquí nos viene lo que es el ratón y ya no nos trae más nada en la caja vamos a empezar con el desempaquetado de de lo que es el teclado en este plastiquito vemos como como viene vemos que es el teclado español está construido en un plástico un plástico duro la verdad que pesa muy muy poco las teclas la verdad que tienen un buen recorrido el fondo es como viene como un degradado como como si fuera madera la verdad que es muy bonito muy bonito muy elegante aquí vemos que vienen tres tres leds vemos la letra Ñ en la configuración del teclado en español trae un tamaño de 439 x 125 y 30 milímetros vemos por aquí por la parte trasera que nos trae algunas características de la marca vienen estas patitas para que lo dejamos caer viene el compartimento de la de la pila funciona con una pila una pila triple A que la tenemos la tenemos por aquí ya le hemos puesto la pila aquí viene el puerto usb lo que es el receptor para ponerlo en el ordenador este mismo receptor no vale tanto como para el teclado y para el ratón funciona para los dos a la vez no tiene ningún interruptor para encenderlo no se le ve ningún interruptor para encenderlo no funcionará automáticamente con las teclas del F1 al F12 podemos hacer algunas funciones extra en multimedia y vamos a pasar ahora a ver el ratón vemos el ratón que viene aquí en este plástico lo que me extraña es que no venga ningún también está construido en plástico viene la ruleta este botón de aquí que tenemos aquí al centro nos sirve para cambiar los DPI entre 800, 1200 y 1600 para cambiar lo que es la velocidad del DPI vemos aquí también viene la marca viene un interruptor para encenderlo y aquí quitando viene el compartimento de lo que es la pila funciona con una pila una pila doble A vamos a ponerle la pila la verdad que me gusta más la construcción del plástico del teclado que del ratón el plástico del ratón lo veo un poquito más vasto el ratón tiene una medida de 61 por perdón 99 por 61 y 39 milímetros la verdad que también pesa poco vemos el ruido que hace bueno pues ya hemos visto el unboxing y vamos a verlo ahora vamos a ponerlo a funcionar y vamos a ver cómo responde tanto el teclado como el ratón con el ordenador bueno ya lo tenemos encendido vemos aquí el led del ratón que es un led rojo que nos muestra cuando le damos el interruptor para encenderlo hagamos y encendemos vemos aquí lo que es el algunos detalles de lo que es el el teclado de la letra F1 a la F12 vemos todo el tema de multimedia también vemos aquí los led que tiene que se enciende cuando está activada la mayúscula cuando tenemos activado lo que es el tema del bloqueo de número y este tercer led que nos muestra cuando está la batería baja pues se enciende vamos a verlo ahora cómo se mueve en la pantalla del ordenador bueno ya estamos viendo lo que es la pantalla del ordenador vemos cómo se mueve lo que es el ratón vamos a escribir algún documento la verdad que las teclas responden no es un teclado demasiado ruidoso se escucha algo pero no son de estos teclados tan... la verdad que las palmen bien bueno ya hemos visto su funcionamiento la verdad que el teclado me gusta mucho más que el ratón la calidad de construcción del ratón la verdad que no me gusta tiene estas aristas la verdad que son cortantes y para estar utilizándolo con las manos todo el día no me gusta el ratón responde bien pero la calidad de los plásticos la verdad que no me gusta el precio de este producto en Amazon de un día para otro es de 16,99 euros la verdad que es un precio bastante económico incluso yo lo he conseguido un poco más barato porque lo compré en una en una oferta en una oferta flash y me costó 14,44 euros la verdad que es un precio bastante económico y un producto que responde bastante bien pues nada más esto es lo que os puedo contar de este combo inalámbrico de la marca RIC el RK200 un producto que recomiendo producto económico que la verdad que nos hará su función pues nada si os ha gustado este vídeo darle un fuerte like suscribiros al canal con más suscriptores si hay más posibilidad de traer productos para analizarlo para ustedes muchas gracias por ver este vídeo y hasta otra